Yo, velando siempre por el proceso de mi facultad, como es de Sazón El Sural, y apoyo y voto por el sí. Como facultad de Sazón El Sural, apoyamos a este proceso de cambio. Mi voto es sí. Mi voto es sí. Facultad de Sazón El Sural, y apoyo a la Sazón El Sural. Y apoyo, a la Sazón El Sural, y apoyo, a la Sazón El Sural. Y a todo el consejo que no es el camino, mi voto va a apoyar a la Sazón El Sural. Mi voto no es 18, ni es 15, es 61. Por lo tanto, yo voto por mi facultad, mi voto es sí.